Como club alemán nos sentimos muy orgullosos de albergar nuevamente este torneo tan prestigioso, el torneo internacional Chiquiago Junior Open, que como saben comprende la participación de deportistas internacionales y nacionales de mucho renombre. Es la versión 16ª de este torneo y hemos hecho un esfuerzo importante para el mantenimiento de todos nuestros campos deportivos, 11 canchas de tenis reglamentarias y 8 de ellas cuentan con iluminación LED de última generación para que inclusive podamos albergar este torneo en horas nocturnas. Son 133 años que nuestro club apoya este deporte, queremos que todos y cada uno de los miembros, los jugadores, entrenadores y la afición que nos acompañe se sienta como en casa, para lo cual también ponemos a disposición nuestras instalaciones del gimnasio, donde todos los deportistas podrán utilizar las diferentes máquinas para prepararse para sus partidos y lógicamente los entrenadores programando sus trabajos y sus canchas. Invitamos a todo el público a poder ser parte de este hermoso evento en nuestras instalaciones de Hachumani y damos la bienvenida a todas las personas que nos acompañan. Muchas gracias. Hoy día damos inicio a la 16ª versión del torneo internacional Chicago Junior Open. Gracias al club alemán que siempre ha puesto todo de sí para que este torneo se realice y también a la empresa privada que nos ayuda económicamente porque este torneo es muy caro. También quiero agradecer a Ivo Brasisevich que es el representante del directorio y al directorio del club alemán que cada vez ponen y se empeñan en mejorar todos los ambientes del club alemán para este torneo. Agradecer también a la señora Susana Liñez, gerente general y a todo el personal del club alemán por su valioso apoyo para el desarrollo de este torneo. Agradecer a la señora Gabriela Rocavado también que incondicional siempre ha sido la organización de este torneo. A los señores árbitros, a la cabeza del señor Edwin Flores y mi agradecimiento sincero a ustedes como medios de comunicación y a la señora Nancy Dorado que los representa que todo este tiempo estaba con nosotros y por ello este torneo en cuanto a prensa y comunicación ha salido excelente. Quiero también agradecer principalmente a nuestros viciadores que son los que nos dan el empuje económico para realizar el torneo Crown Limitada con marca BID, Inti, Alfa Systems, en Teliki, Alexander Coffey, en Ball, Takeaway, Chocolates Break, Centro Radiológico, Hermanos Contreras, Centro Orteanológico, Visión 21, Círculo de la Unión. Muchas gracias a todos ellos. El torneo de Choquehawk Junior Open, como ustedes saben, se realiza en dos etapas, que es de categorías 14, 16 años, damas y varones a nivel Confederación Sudamericana de Tenis y la categoría 18 años a nivel Federación Internacional de Tenis. Este año tenemos más de 180 inscritos en nuestros registros y son jugadores que van a venir de Brasil, de Colombia, de Chile, de la Argentina, de Perú, del Paraguay, de Estados Unidos, de España y de Holanda. Es una muy buena cantidad de jugadores que van a demostrar su gran tenis a nivel internacional y también los representantes nacionales en los que tenemos cifradas nuestras esperanzas para lograr los títulos para nuestro país. Este torneo va a comenzar el día sábado 11 y domingo 12 con la etapa clasificatoria y el cuadro principal va a comenzar el día lunes 13 a partir de las 8 y media de la mañana con los cuadros de single y de dobles durante toda la semana, jugándose la final el día viernes a las 3 de la tarde y las finales de 14 y 16 y 18 el día sábado a partir de las 9 de la mañana. En la categoría de 18 años ITF tenemos el cuadro es de 48 jugadores, en las demás categorías el cuadro es de 32 jugadores. Es un torneo J-100 ya que el organizador se encarga de darles el hotel a los jugadores del cuadro principal en la categoría de 18 años, eso encarece nuestro tema económico pero lo vamos a lograr. Y además tiene muy buen ranking a nivel internacional donde queremos que estos jugadores vengan y logren acumular puntos para seguir subiendo en su ranking internacional. Abre sus puertas, la entrada es totalmente gratuita para que la gente, las familias puedan venir a ver el tenis que se va a realizar durante esta semana, eso es algo importante. Invitamos a todo el público en general, a ustedes también que vengan a ver el tenis porque es un gran tenis que se va a demostrar, son futuros profesionales que van a venir a jugar y eso quiero que hagan hincapié por favor a la prensa a nivel nacional y a nivel departamental, es totalmente gratuito nuestra política del club como directorio, hacer que la gente venga a disfrutar de eso y los esperamos. Pero yo creo que van a hacer más porque hay inscripción en sede, hay muchos jugadores que no se han inscrito y van a aprovechar de venir a jugar la quali en unos casos para poder entrar al torneo. Vamos a tener yo creo unos 190 y hasta 200 jugadores yo creo que van a participar en este torneo. Agradecemos a todos por su colaboración en todo aspecto de este torneo y queremos que este torneo salga adelante como siempre y muchas gracias a todos. Nosotros somos Crown, el distribuidor oficial de Beide para Bolivia. Beide es una marca de vehículos eléctricos e híbridos a nivel mundial. Cabe recalcar que el año pasado fuimos la marca número uno a nivel de ventas a nivel mundial. Es por eso que buscamos nosotros colaborar al deporte nacional, en especial al tenis, un deporte que practico en el club alemán y lo que buscamos es generar una sinergia y una fusión, incentivar a los jóvenes que hagan el deporte, que se alejen de las cosas malas y realmente apoyar a un tan buen campeón. Muchas gracias. Primero en pensar que a nombre de la Asociación Paseña de Tenis queremos agradecer al club alemán. La verdad es que mantener un torneo por más de 15 años consecutivos no es nada fácil, sobre todo en este deporte. A Álvaro y a su equipo que año a año viene luchando por hacer cada vez un torneo mejor. De hecho, quiero tocar un punto. Aquí es de que el año pasado los participaron en el torneo de Chuquiago. Todos los torneos se van evaluando por parte de los jugadores. El Chuquiago es uno de los torneos que mejor calificación ha recibido por parte de los jugadores a nivel Bolivia y también a nivel sudamericano y eso es muy importante. De hecho, yo sí quisiera pedir un aplauso por eso porque es un esfuerzo muy grande. Felicidades. El tenis, la verdad es que estas etapas de junior donde se construye el tenis o el tenista profesional, de alguna u otra manera no son muy visibles en el ámbito tenístico como tal. Le decimos que es el tema de los anónimos en realidad. Después nos damos cuenta cuando ya están en una cancha jugando un torneo internacional o en algún momento produciendo dinero. Por estas canchas de Chuquiago han pasado muchos tenistas como Hugo Adelien, como Boris Arias, que actualmente son profesionales y juegan. Le comentaba a Ivo antes de empezar, por ejemplo, Joan Fonseca, que es uno de los últimos que se ha hecho profesional en el tenis brasilero. Ha jugado el Chuquiago y ha jugado aquí en La Paz en varias oportunidades como tal. Y los hemos tenido presentes y es muy importante como tal. La asociación en su plan y como directorio busca el desarrollo justamente del deporte y busca traer mayores cantidades de torneos a La Paz. No es difícil lograrlo, no es difícil mantenerlos y tampoco es fácil que los jugadores internacionales tengan. Ellos se sienten muy contentos de estar en la ciudad. La infraestructura de tenis que realmente tenemos dentro del Club Alemán es muy buena y eso nos permite obviamente que los torneos sean sostenibles en el tiempo. Agradecerles, de hecho, una vez más a ustedes por estar aquí y dar la cobertura. Esperemos que puedan estar presentes también durante la semana como Álvaro lo ha mencionado y agradecer una vez más al Club Alemán por su predisposición.